Este domingo 7 de agosto en punto de las 8.30 de la mañana, Telemar tiene para ti la cobertura del primer informe de gobierno en vivo desde el Congreso del Estado y del Centro de Convenciones, se testigó de este importante evento para nuestra sociedad. Primer informe de gobierno. Alejandro Moreno Cárdenas. Telemar. Reflejando tus emociones.